Dos bombarderos estratégicos de la Federación sobrevuelan el mar de Bering cerca de Alaska. Dos aviones portamisiles estratégicos Tupolev Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial de Rusia sobrevolaron hace pocas horas las aguas neutrales del mar de Bering cerca de la costa este de Alaska, informó este martes el Ministerio de la Defensa del país que dirige Putin durante el vuelo que duró más de 13 horas. Los bombardeos que fueron escoltados por Casa Sukhoi, Su-30MS y Su-35S de la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea del Distrito Militar del Oeste realizaron labores de reabastecimiento de combustible en el aire. El Ministerio de la Defensa de Rusia, a cargo de Chuigú, señaló que los pilotos de la aviación de largo alcance sobrevolaron con regularidad las aguas neutrales del Ártico y del Atlántico Norte de los mares Negro y Báltico, así como del Océano Pacífico y también recalcó que los vuelos los han realizado de estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. En las últimas horas también se conoce que el Casa MiG-31 de la Federación se fue a tierra en territorio de Kamcapcha. El Casa Supersónico MiG-31, en las últimas horas se están reportando a los medios de la voz, ha caído en el territorio de Kamcapcha durante el vuelo de entrenamiento planificado, así lo informó. El Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa, al momento que estamos grabando este video, no hay información sobre el destino de la tripulación y de qué forma se estaba realizando la búsqueda activa de los tripulantes. Se ha informado que el incidente de la aviación ocurrió en Kamchatka. El Casa MiG-31, que es uno de los héroes de combate más rápido del mundo, realizaba un vuelo de entrenamiento en una ruta predeterminada, pero no tenía municiones a bordo. A la hora, todas las fuerzas y medios que están implicados en la operación de búsqueda y salvamento de la tripulación realizan esta búsqueda tanto desde el aire como desde tierra. Se desconocen, como les decimos, las causas del incidente. Los servicios terrestres analizan los datos que han recibido de los sistemas a bordo del Casa a través de la caja negra. Aún no se ha especificado si se habla de la versión básica del Casa o del portador de misiles hipersónicos Dagger, que como repetimos, ha caído en Kamchatka. Y esta es una noticia de última hora.